Un saludo muy especial para los niños y niñas de la escuela Manuela Beltrán. Recuerden, mi nombre es Dalberto Balanta y el profe Dalberto va a estar hoy acompañado por el amigo Tolongo, el negrito sabrosongo. Con Tolongo vamos a recordar el proceso de independencia porque, ojo, no fue un suceso, uno solo. Todo el mundo dice el 20 de julio de 1810 el grito de independencia, bueno, no, 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 todo eso no es solo ese día, es un proceso y sobre eso nos va a hablar nuestro amigo Tolongo. Así que bienvenidos a nuestra historia patria, nuestra historia de Colombia, por eso hoy la camiseta, así que preparémonos para ese gran recorrido histórico de nuestro país llamado nuestro proceso de independencia. Dios los bendiga a todos. Buenos días de nuevo niños y niñas de la escuela Manuela Beltrán del grado quinto. Hoy quien les habla de Dalberto Balanta va a recrearles, bueno, propiamente no soy yo, es ese señor que lee tanto, que se llama, ¿cómo se llama niños? Vamos a si se acuerdan. Bueno, sí señor, se llama así, Tolongo, el negrito sabrosongo. Buenos días Tolongo. Buenos días Alberto, ¿cómo está? Bien Tolongo, bien, gracias a Dios, pues vamos a ir hablando acerca del proceso de independencia porque Tolongo, la verdad, yo no sé mucho sobre eso. A mí me enseñaron por allá que el 20 de julio había, se había un grito de independencia. Sí señor, el 20 de julio de 1810. Ah, sí Tolongo, entonces pues vamos a hablar acerca de eso, de que realmente a mí me dijo usted ayer que eso era un proceso, ¿cierto Tolongo? Claro que sí. Entonces voy a empezar diciéndole que ese proceso tuvo unos sucesos muy, pero muy importantes. El primer suceso tiene que ver con la revuelta de los comuneros. Pues les voy a contar que el rey de España necesitaba mucho, pero mucho, pero mucho dinero y entonces mandó un edicto. Un edicto es como una carta donde decía que los impuestos iban a aumentar para la gente de acá, de la Nueva Granada, porque así nos llamábamos, la Nueva Granada. Resulta, sucede, pasa y acontece que en un pueblo llamado El Socorro, en el departamento de Santander, una señora, oigan bien, las mujeres fueron muy importantes en el proceso de independencia. Una señora llamada Manuela Beltrán, así como su escuela, sí señor, porque su escuela se llama así gracias a esta señora, ella rompió ese edicto o esa carta y por eso empezó algo llamado la revuelta de los comuneros. Ah, qué bien Tolongo, la revuelta de los comuneros se dio por Manuela Beltrán. Pero, ¿y qué pasó con esos comuneros? Ay, Alberto, te cuento que esos comuneros terminaron muy, pero muy mal, porque el gobierno los engañó. ¿Cómo así? Sí, ahí también estaba un señor llamado Antonio Galán, y a todos esos líderes del proceso o de ese suceso, la revuelta de los comuneros, los asesinaron después, los engañaron. Y además niños, bueno, esto es muy cruel, contarlo, pero hay que decirlo, les cortaron parte de sus cuerpos y los mostraron en las plazas para que la gente cogiera escarmiento. ¿Escarmiento? ¿Qué es eso de escarmiento? Bueno, pues para que se asustaran y no siguieran haciendo esas revueltas. Ah, ya, Tolongo. O sea que el primer suceso del proceso de independencia fue la revuelta de los comuneros. Sí, sí, claro que sí, Alberto. ¿Y en qué año fue eso, Tolongo? Yo ya le dije, en el año de 1781, o sea que era el siglo XVIII. Ah, bueno, ¿y se acuerda del día o el mes? ¡Claro que sí! El día fue el 16 y el mes, marzo. El 16 de marzo de 1781 comenzó todo esto llamado proceso de independencia. Bueno, Tolongo, bueno, ¿y qué otros sucesos? Usted me dice que son varios, entonces, ¿cuáles son los otros? Bueno, el otro es nada más y nada menos que la expedición botánica. ¿La expedición botánica? ¿Y eso qué fue? Bueno, fue un inventario de la biodiversidad de nuestro país. ¿Y sabe por qué es importante, Alberto? Pues cuéntenos, Tolongo, porque es muy importante esto de la expedición botánica. En el año de 1783, ¿no? ¡Claro que sí! Está poniendo cuidado, ¿no? ¡Eso! Un señor José Celestino Mutis, que era italiano, realizó ese inventario de la biodiversidad del país y fue importante para nuestro proceso de independencia, porque nosotros, acá, los criollos, les sirvió para el reconocimiento de este territorio. Venga, usted está hablando de los criollos, pero ¿qué pasaba con los indígenas, los mestizos, los negros, que en ese momento todavía había esclavitud, ¿cierto? ¡Claro que sí! Todavía había esclavitud. Bueno, ¿y qué pasaba con esa gente? ¡Ay! Pues lo que pasa es que, si los españoles desconocían a los criollos, pues imagínese, Alberto, ¿cómo no van a desconocer a los indígenas, a los mestizos, a los rambos, a los negros? Era una sociedad demasiado, demasiado excluyente, muy racista. Ah, ya, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Bueno, después de la expedición botánica vienen otros dos sucesos muy importantes. El primero, en 1791, donde se da la publicación del papel periódico. Publicación del papel periódico. O sea que fue importante en 1791 porque la gente con el periódico se empezaba a enterar de las cosas. ¡Claro que sí! Y el protagonista fue un cubano. ¿Ven? No fue de aquí de Colombia, fue un cubano. ¿Y cómo se llamaba ese cubano? Se llamaba Manuel del Socorro Rodríguez. Manuel del Socorro Rodríguez que publicó el 9 de febrero de 1791 la circulación de este papel periódico. ¡Ay, qué bueno! ¡Bien! Tenía varios temas. Me decían que política, moral, bueno, y hasta economía. ¡Claro que sí! Tenía todos esos temas. Pero el suceso más importante viene dos años después. ¿Qué pasó? En el mes de diciembre de 1793, un señor llamado Antonio Nariño y Álvarez. ¿Qué hizo ese señor? Espera un momentico le cuento. Ese señor Antonio Nariño y Álvarez tradujo del francés al castellano, o sea, el español tradujo los derechos del hombre y del ciudadano. ¡Ay, qué bueno, Tolongo, que los niños sepan eso! Que se dio la traducción del francés al castellano, que era el idioma que hablábamos, ¿cierto? Pero les recuerdo, diciembre de 1793. ¡Claro que sí, Alberto! Estás colocando cuidado. ¡Mucha atención, niños! Antonio Nariño y Álvarez va a ser un gran líder de nuestro proceso de independencia. Ahora hablamos de los personajes. Pero va a ocurrir algo muy importante, muy, muy importante en Europa, que sirvió para que nos independizaran. Un señor llamado Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que era nada más y nada menos que el emperador de Francia, del Imperio Francés, por eso se llamó Imperio Napoleónico. Ese señor Napoleón en el año de 1808 invadió a España. Invadió a España, venga ahí. ¿Y eso qué tiene que ver con que Napoleón llegue allá en Francia, es que usted dice? Y que vaya y haga una invasión en España? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¡Mucho, mucho, 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 negrito de Alberto! ¿Sabe por qué? Pues le estoy preguntando, dígale a los niños por qué y dígame por qué. Pues porque en España estaba un rey llamado Fernando VII. El rey de España era Fernando VII. ¡Claro que sí! Y entonces, como metieron a la cárcel a Fernando VII, las noticias llegaron acá. Entonces, ahí sí entra la fecha que usted me dijo, Alberto. El 20 de julio de 1810. No solo en Colombia. Primero fue en Ecuador. Y luego, en otros territorios de acá de Sudamérica y de Centroamérica. Aprovecharon que el rey de España, Fernando VII, estaba preso para declarar en esos países independencias. En nuestro se llamó el grito de independencia. Por ejemplo, en México, yo veo mucho en el chavo que le llamaron, dije, el grito de Dolores. Así le llamaron allá. Y acá fue el grito de independencia. El 20 de julio de 1810. ¡Ah! Bueno, entonces, Tolongo, vamos a ver si está colocando cuidado, mucha atención. Entonces fueron varios sucesos. ¡Claro que sí, Alberto! Fueron varios sucesos. Y todo finalizó el 20 de julio de 1810. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, señor! Pero usted no me dijo que eran varios sucesos y que el 20 de julio de 1810 era importantísimo. ¡Sí! Pero ese no fue el último. ¡No! Entonces, ¿qué pasó? ¡Mire, vea! Después de 1810, nosotros, pues obviamente empezamos a pelear unos con otros como dos bobos. ¿Unos con otros como bobos? ¡Sí! Por eso, de 1810 a 1815, esto se llamó la patria boba. ¿La patria boba? ¿Y por qué patria boba? Pues por lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, mire, Antonio Nariño decía, ¡Sí al centralismo! Y otro señor llamado Camilo Torres decía, ¡Sí al federalismo! Centralismo y federalismo, ¿y eso qué? Y entre ese centralismo de Nariño y federalismo de Camilo Torres, tuvimos la primera gran guerra civil. Pero explíquenle a los niños que es una guerra civil. Bueno, como su nombre lo indica, es una guerra que incluye a ciudadanos que se arman y empiezan a pelear unos contra otros. Ah, bueno, bien. ¿Y eso qué tiene que ver con él? ¿Ya no llegamos a la independencia? No, todavía no. Espérese, hombre. Todavía no. 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 Gracias por ver el video.